Vamos a ver hoy mi ranking de los pilotos de la Fórmula 1, arrancamos. La temporada 2021 ya sabemos que concluyó hace escasas semanas y en este vídeo de hoy en Día de Nochebuena vamos a ver cuál es mi ranking para los pilotos de esta temporada 2021. Es un ranking la verdad que va a ser bastante extenso, me voy a intentar extender lo menos posible con cada piloto, sobre todo cuando ya vayamos llegando a los puestos de arriba pues a lo mejor podemos extendernos un poco más, pero bueno, vamos a ir directamente al grano porque si no va a ser este vídeo demasiado largo. Vamos a comenzar en última posición, no vamos a incluir a Robert Kubica porque Robert Kubica corrió simplemente dos carreras por el positivo que dio Kimi Reconen, así que no lo vamos a incluir, simplemente vamos a comenzar por el último posición de la ocasión Nikita Mazepin. Nikita Mazepin, la verdad que hay poco más que podamos comentar ya del que hayamos comentado, la verdad que es que se puede comentar muy poco de su temporada, no ha estado ni siquiera cerca de Schumacher, estaba en carreras donde llegaba a estar un minuto por detrás de Mick, entonces era muy complicado y ha ganado solo a Schumacher, le ha ganado en las carreras, por ejemplo, en las clasificaciones en las cuales no ha participado o en escasas carreras que sí que llegó a ganarle, como puede ser por ejemplo Gran Bretaña donde sí lo hizo bien. La verdad que destaca mucho porque luego en Fórmula 2 no había tanta diferencia entre Schumacher y él, pero aquí la Fórmula 1 la verdad que le ha destrozado Mick Schumacher, hay poco comentar de Nikita Mazepin, hay poco comentar de los Haas por supuesto porque no han podido ni siquiera disputarse entre ellos, pero bueno, en 19ª posición Antonio Giovinazzi, yo creo que Antonio Giovinazzi también está un poco aquí porque yo me he llevado una decepción bastante grande, yo esperaba grandes cosas de Antonio Giovinazzi, solo ha logrado 3 puntos, su compañero de equipo ha logrado hasta 10 y también le ha perjudicado bastante en clasificaciones, sí que ha estado bastante bien, muchísimo mejor que Kimi en clasificaciones habitualmente, se ha conseguido colar en Q3 en varias ocasiones, pero en la carrera los desperdiciaba. Además, Antonio Giovinazzi los pocos puntos que ha conseguido, como digo, 3 puntos en comparación con 10 de Kimi Rekonen, es posible que haya tenido bastante culpa de que Alfa Romeo no haya conseguido el octavo puesto en el Mundial de Pilotos. Hay otros factores, por supuesto, los cuales también vamos a comentar aquí, sobre todo por los otros dos pilotos de Williams que consiguieron sacar más, pero el Alfa Romeo era el octavo mejor monoplaza sin ninguna duda, pero han quedado en novena posición porque, entre otras cosas, Antonio Giovinazzi solo ha conseguido 3 puntos. Para mí, la verdad, me dio una ilusión bastante grande y queda en esa decimonovena posición. En decimoctava posición, Yuki Sunoda, que es totalmente cierto que es un rookie, por supuesto, pero ha sido destrozado por su compañero de equipo, no ha habido rival, al final Pierre Gasly ha sido la paliza más grande que hemos tenido en la temporada, ha sido de Pierre Gasly a su compañero de equipo, tan solo ha logrado hacer dos buenas cargas en toda la temporada y justo coinciden con la primera, en Bahrein, que consiguió un noveno puesto, pero conseguía buen ritmo, veníamos de unos test de pretemporada, donde también ilusionó bastante, entonces parecía bastante bien y luego, la verdad, que desapareció completamente con muchísimos errores, que como digo, es rookie, al final, el año que viene se le juzgará mejor en ese sentido, pero ha cometido muchísimos errores y no ha sido hasta la última carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi, que ha acabado en cuarta posición y que más o menos lo ha hecho bien. Ha sido el piloto que en ritmo de clasificación ha estado más lejos de su compañero, ha sido una paliza inmensa, no le ha ganado en ni una sola clasificación, es el único piloto que ha perdido todas las clasificaciones con su compañero de equipo y gran parte también de culpa, igual que decíamos con Antonio Vinansi, pues gran parte de culpa tiene Yuki Sunnoda de que Alfa Taurina haya conseguido el quinto puesto en el Mundial de Constructores. Han sido, sin ninguna duda, el quinto monoplaza, han estado en ocasiones incluso peleando por el tercer monoplaza de la parrilla en dependida de qué circuitos y tiene bastante culpa de que hayan quedado al final en sexta posición porque ha tenido una paliza inmensa la de pielgas y así que Yuki Sunnoda yo lo pongo en decimoctava posición y ya en decimoséptima posición, Nicolás Latifi. Nicolás Latifi ha tenido una mejoría bastante importante desde la temporada pasada, la temporada pasada fue probablemente el peor piloto, también tenían en peor monoplaza, entonces podía mostrar poco, pero ha tenido una mejoría muy buena, se le ha visto un ritmo, la verdad, bastante decente, dependía de en qué circuitos tenía más o menos, también coincidía cuando Williams estaba mejor, porque Russell también hacía muy buenas carreras, también él conseguía dar ese paso, que a lo mejor no se quedaba atrás, conseguía dar ese paso adelante, dependía, pues por ejemplo, luego tuvimos el Gran Premio de Hungría donde consiguió puntos, consiguió quedar por delante de su compañero de equipo, estuvo rodando en tercera posición, que eso todo se dio, bueno, pues por el safety car, luego se dio por la bandera roja, o sea, que provocaron, luego por entrar todos a boxe, salió en tercera posición, aguantó ahí, luego perdió posiciones, pero la verdad que no lo hizo nada mal, y luego hemos tenido otro circuito donde también ha conseguido acabar, además ha acabado dos veces por delante de Russell en clasificación, ya sabemos que Russell en clasificación, pues es bastante bueno, el único que había conseguido quedar por delante de Russell en clasificación fue Bottas en el Gran Premio de Sakir, en Williams ninguno de sus compañeros había conseguido superarle, y Nicolás Latifi este año lo ha hecho en dos ocasiones, una mejoría bastante importante, no para quedar mucho más por delante, pero en decimoséptima posición, y a mí me ha gustado mucho la temporada de Nicolás Latifi, en decimoséxta posición tenemos a Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen ha tenido un mejor ritmo de carrera que Antonio Giovinazzi, por bastante peor de clasificación, como ya estábamos mencionando, pero ha sido mucho mejor que en carrera, eso ha llevado obviamente a que haya conseguido esos 10 puntos, que en comparación con Giovinazzi son un montón, ha tenido algún error raro esta temporada, ha tenido algunos errores raros como el del Gran Premio de Austria, que se llevó puesto a Sebastian Vettel inexplicablemente, o en el Gran Premio de Portugal, que también se llevó puesto a su compañero de equipo, son errores raros de Kimi Raikkonen, por la experiencia que tiene, pero finalmente quedaría en esa decimosexta posición, en su última temporada de su carrera deportiva. Y ya en decimoquinta posición, Mixumaker, Mixumaker ha sido muy difícil de ponerlo, porque no lo sabía por el monoplaza, creo que no ha hecho una mala temporada, ha ganado constantemente a su compañero de equipo, como hemos mencionado, por un segundo, además ha logrado meterse en cudos en varias ocasiones, con ese monoplaza que es segundos más lento, que incluso el Williams o el Alfa Romeo, así que eso es muy de a destacar, lo que ha conseguido hacer Mixumaker metiéndose en esas ocasiones en cudos, la verdad que está bastante bien, y luego ha tenido algunas carreras, como por ejemplo Portimao o incluso Abu Dhabi, la última carrera hasta que ya tuvo que abandonar, pero estuvo ahí más o menos peleando, han conseguido pelear con algún Williams, por ejemplo también Portimao, acabar por delante suya de Nicolás Latifi cuando los dos acabaron, porque en Abu Dhabi no acabó Latifi, como digo, entonces más allá de eso hay poco que comentar, no podemos comentar mucho más, creo que ha sido buen año de Mixumaker, y espero que el año que viene Haas pueda competir, al menos en la zona baja, al menos en las últimas posiciones, pero que no sea esto, que puedan estar compitiendo de en ritmo con Alfa Romeo, y veamos qué tal Mixumaker. En decimocuarta posición, y sin ninguna duda la mayor decepción del año, está Daniel Ricciardo, Daniel Ricciardo que ha sido destrozado por su compañero de equipo, y sí, es cierto que ganó en Monza, por supuesto, pero son 22 carreras, y ha hecho una carrera buena, luego ha habido carreras donde más o menos ha tenido buen ritmo, ha conseguido en algunas ocasiones quedar por delante de su compañero de equipo, pero en lo general ha sido un inicio desastroso, sobre todo el inicio de temporada fue desastroso, siendo incluso dobrado por su compañero de equipo en el Gran Premio de Monaco, un Gran Premio donde Daniel Ricciardo incluso lo ha ganado, entonces ha sido desastroso el inicio, no se ha adaptado al Monoplaza en toda la temporada, porque hay pilotos que les ha costado más, también tenemos por ejemplo Checo Pérez, que obviamente no se adaptó muy rápido, pero ya a final de temporada estaba más adaptado, pero es que Daniel Ricciardo no, Daniel Ricciardo tenía algunas carreras en las que lo ha hecho bien, como digo, sobre todo está Monza, que el fin de semana lo hizo muy bien, pero el resto la verdad que ha sido desastroso, ha sido la mayor decisión del año, y Daniel Ricciardo para mí queda en esa decimocuarta posición, Lance Stroll queda en decimotercera posición, una temporada donde no ha hecho nada increíble, no ha conseguido podios, veníamos de un Monoplaza que era el Racing Point, que era el tercer mejor Monoplaza de la parrilla, y ha pasado a ser el séptimo, pero tampoco Lance Stroll ha hecho nada desastroso, no ha logrado hacer ningún podio, como Schick ha logrado su compañero de equipo, pero sí que es verdad que ha sido muy constante, Vettel ha pasado por unos picos muchísimo mejor, por supuesto ha conseguido dos podios, os lo comentaremos, pero también por unos bajos peores, Lance Stroll la verdad que se ha mantenido más o menos en las mismas posiciones, dependía del circuito de donde estuviera Aston Martin, porque había circuitos donde estaba totalmente desaparecido, pero siempre estaban ahí rondando entre la octava y la decimocuarta, digamos, posición más o menos, siempre estaba por ahí rondándolo, así que la verdad que ha sido bastante buena temporada yo creo que Lance Stroll, no me ha decepcionado, como mucha gente sí que está diciendo que le ha parecido desastrosa, no me ha parecido desastrosa, no me ha parecido tan lejos de Sebastian Vettel, aunque por supuesto Vettel está por delante, ahora lo comentaremos, pero Lance Stroll quedaría en esa decimotercera posición, y decimosegunda posición para Valtteri Bottas, Valtteri Bottas es la peor temporada que ha hecho yo creo desde que está en Mercedes, en un Monoplaza en el que ha sido el mejor de la parrilla, como ya sabemos ha ganado el Mundial de Consultores, que sí que es cierto que Valtteri Bottas ha quedado en tercera posición, en el Mundial también de pilotos, pero con el mejor de Monoplaza ha conseguido ganar una carrera, y ha conseguido una segunda posición, nada más, y además es que no ha estado peleando por alguna otra carrera, y como digo tampoco ha estado peleando por segundas posiciones, que es verdad que Hamilton y Vettel apenas han estado en otro nivel, sin ninguna duda, pero nunca ha estado a ese nivel, es que nunca se ha acercado, y hemos tenido carreras donde ha sido desastroso, por ejemplo Imola se golpea con Russell, pero está siendo adelantado por Russell, está siendo adelantado por Russell por la novena posición, además ha sido una temporada donde le ha costado muchísimo adelantar, un claro ejemplo, y además reciente es el Gran Premio de México, donde estuvo toda la carrera detrás de Ricciardo sin poder pasarle, luego hemos tenido circuitos donde se ha defendido muy mal, un claro ejemplo también reciente es Brasil, en la salida se defiende súper mal de Verstappen, y le deja vía libre para ponerse en primera posición, también incluso en el Gran Premio de México, por ejemplo, también le deja toda la vía libre a Verstappen, para ponerse en primera posición, ha mejorado un poco también cuando ya se decidió su futuro, cuando ya se decidió que iba a ir al Alfa Romeo, ya se sabía, pero más allá de eso no ha conseguido hacer gran cosa, así que Valtteri Bottas para mí es la peor temporada que ha hecho desde que está en Mercedes, además como digo ha sido destrozado completamente por su compañero de equipo, y en un décima posición Sebastián Vettel, Sebastián Vettel se ha visto una mejoría enorme desde el año 2020, con un monoplaza que era el séptimo monoplaza de la parrilla, que obviamente no puede hacer gran cosa, además ha conseguido dos podios, uno el cual se lo quitaron, pero no fue culpa suya, en carrera acabó en esa, así que lo vamos a contabilizar para decirlo, ha sido una buena temporada yo creo Sebastián Vettel, una buena temporada de debut, los primeros grandes premios, digamos los primeros cuatro grandes premios le costó, le superó su compañero de equipo, luego tuvimos una muy buena carrera en Mónaco, su primer podio en Azerbaiyán, hemos tenido un podio en Hungría, como digo también, al igual que Stroll ha sido una temporada muy constante, aunque sí que es verdad que ha tenido tantos bajos peores, como ha tenido picos muchos mejores, Sebastián Vettel yo creo que ha sido incluso mejor, como digo se queda en esa undécima posición, pero no puede quedar más adelante, espero el año que viene que Aston Martin no sea tan decepción, porque a mí este año Aston Martin ha sido el equipo, Daniel Ricciardo ha sido el piloto que más me ha decepcionado, y Aston Martin el equipo que más me ha decepcionado, pasaron de tercera a séptima posición en el Mundial de Constructores, así que la verdad que ha sido totalmente desastroso, en décima posición he puesto a George Russell, George Russell que ha logrado un podio en el Gran Premio Bélgica, hay que contabilizarlo, obviamente todos sabemos lo que ocurrió en el Gran Premio Bélgica, pero no deja de ser no merecido, porque se clasificó en esa segunda posición, además clasificó tercero en el Gran Premio de Rusia, hemos visto que se ha metido en Q2 en muchas ocasiones, cuando su compañero de equipo no lo hacía, incluso cuando su compañero de equipo alguna vez ha caído en Q1, se ha conseguido meter en la Q3 sorprendentemente, que ya, o sea, a lo mejor en algunos circuitos podía meterse en Q2, pero meterse en Q3 no podía, ha tenido también un muy buen ritmo a lo largo de toda la temporada, y hemos visto carreras que se quedaban muy cerca de los podios, como un caso muy claro es Austria, que estuvo peleando casi 10 vueltas con Fernando Alonso, hasta que fue superado y acabó en un décima posición, ha sido bastante bajón el que ha dado a final de temporada, sobre todo también sabiendo que ya iba Mercedes, parece como que, pues ya sabía que no tenía nada que demostrar, en mi opinión creo que era algo que le ocurrió, pero también ha coincidido con un bajón de Williams, ha sido la primera temporada que ha sido superado dos veces por su compañero de equipo, también ha bajado, yo creo que el año pasado hizo una mejor temporada, en esta también ha tenido, como digo, después del verano más o menos, cuando ya se supo, la verdad que ha tenido unos bajones muy grandes, ha conseguido sus primeros podios con Williams, que eso estuvo muy bien, y para mí queda en esa décima posición. Novena posición para Esteban Ocon, Esteban Ocon acá ha conseguido una victoria en el Gran Premio de Hungría, consiguió un quinto puesto en el Gran Premio de Qatar, que obviamente fue eclipsado por su compañero de equipo, pero estuvo ahí, consiguió casi un podio en el Gran Premio de Arabia Saudí, literalmente por una recta, así que si no llegase por la última recta de la carrera, hubiera conseguido entrar en el podio. Una temporada muy constante de Esteban Ocon, a mí me ha gustado mucho, ha sido constante a lo largo de todo el año, quedando siempre en posiciones de puntos, o casi llegando a posiciones de puntos, como digo, como más o menos lo habitual era quedar en novena, octava, décima, undécima posición, más o menos rondaba siempre esas posiciones, le ha ganado Fernando Alonso, que yo creo que eso le da un bajón también bastante grande, por supuesto, porque Fernando Alonso venía de dos años sin estar compitiendo, y Esteban Ocon ya estaba aquí, pero a mí me ha gustado mucho la temporada de Esteban Ocon, no me lo esperaba tan competitivo también en algunas ocasiones, ha conseguido quedar igualado con Fernando Alonso en clasificación, además, así que la verdad que a mí me ha gustado bastante esta temporada de Esteban Ocon, y mucho más de lo que la temporada pasada, donde la verdad que le costó bastante empezar. En octava posición he puesto a Sergio Pérez, Sergio Pérez, que sí que es verdad, que obviamente ha sido destruido por Max Verstappen, como mencionábamos también con Valtteri Bottas, la verdad que obviamente, pues es que Verstappen y Hamilton han estado a otro nivel, pero sí que es verdad, logró la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, venía nuevo, que es una cosa por lo que pongo más por encima, incluso a Valtteri Bottas, obviamente, venía nuevo, se tenía que adaptar, le ha costado muchísimo, ese monoplaza es muy complicado de adaptarse, si no, se lo podemos ver con Gasly y con Alexander Albon, creo que lo ha hecho mejor que estos dos pilotos, así que por eso también, creo que yo creo que ha hecho una buena temporada, una primera temporada de debut, lo ha hecho bastante bien, veremos el año que viene, el año que viene sí que obviamente se hace una temporada como la de este año, creo que es muy mejorable, pero este año que se tenía que adaptar en un monoplaza que está hecho a medida para Verstappen, yo creo que está bastante bien, además desde Estados Unidos, casi si no llega a ser por factores externos a él, hubiera entrado en el podio en todas las carreras en Estados Unidos, en México, en Brasil, no entró en el podio porque hubo un virtual safety car que le benefició mucho a Valtteri Bottas, estaba en tercera posición, entrar y salir en tercera posición, y ya Checo Pérez fue incapaz de obviamente recogerle, en el Gran Premio de Qatar, lo mismo un virtual safety car le privó de poder llegar a Fernando Alonso, además de una mala estrategia de Red Bull en Arabia Saudí, ya sabemos que obviamente se lo llevaron a un puesto, no fue culpa suya, y en Abu Dhabi no pudo acabar en el podio, estuvo toda la carrera en tercera posición, y no pudo acabar porque tuvo que abandonar las últimas vueltas, creo que ha sido una mejoría bastante grande también al final de temporada, así que Checo Pérez queda en octava posición, pero espero mucho más del año que viene. En séptima posición, Fernando Alonso, Fernando Alonso que volvía esta temporada a la Fórmula 1, después de dos años sin estar compitiendo, volvió al podio en el Gran Premio de Qatar, consiguió ese primer podio desde 2014, y además ha estado rindiendo a partir de la cuarta, quinta carrera, y ha estado rindiendo sin ningún problema, a excepción de alguna carrera así puntual que ha habido, pues por ejemplo a Arabia Saudí sí que le costó bastante, ha superado a Esteban Ocon, como ya mencionábamos antes, después de estar dos años fuera, y que Esteban Ocon estaba el año pasado aquí, lo ha logrado superar, su posición media en carrera ha sido la octava posición, que no está nada mal para un monoplaza, que ha sido el sexto, porque recordemos que Alpine ha quedado en quinta posición en el mundial de consultores, pero estoy hablando de lo que de verdad era, y de verdad era el sexto monoplaza de la parrilla, estaban por delante de Aston Martin, pero no estaban a nivel de Alfa Tauri normalmente, Alfa Tauri ha sido el quinto monoplaza de la parrilla, de no ser, por como ya hemos mencionado, Yuki Sunada, así que todo eso hace que haya sido una muy buena temporada de Fernando Alonso, no lo podía poner más adelante, pero obviamente más atrás no, Fernando Alonso ha hecho una muy buena temporada, recordemos aquí la maniobra del Gran Premio de Hungría, que se llevó incluso el premio a la mejor maniobra del año por la FIA, lo de aquello fue impresionante, que al final le acabó dando la victoria a su compañero de equipo, por haberle retenido más de 10 vueltas a Lewis Hamilton en Hungría, defendiéndose impresionante, él fue espectacular, y Fernando Alonso esperamos muchísimo más de él, no de él, porque él ha hecho todo lo que ha podido con ese monoplaza, espero más de ese, ojalá es Alpine de verdad, el plan función y el año que viene estén compitiendo. En sexta posición he puesto a Pierre Gasly, Pierre Gasly que ha hecho una temporada muy regular, en clasificación ha sido espectacular, incluso llegando a salir en segunda posición en el Gran Premio de Qatar, logrando clasificaciones como digo espectaculares, quedando por delante de incluso pues Checo Pérez en muchas ocasiones, ha llevado a esa alfatoria a ser en muchísimas ocasiones, incluso el tercer mejor monoplaza de la parrilla, debería haber sido el quinto, ha llevado muchas ocasiones a serlo el tercero, ha sido espectacular lo que ha hecho Pierre Gasly, creo que ha sido una temporada mejor que la de 2020, la de 2020 fue mucha impresión, pero yo creo que esta temporada ha sido mejor, lo único que obviamente pues no impresionaba tanto, pero sí que creo que ha sido mejor, ha sido más regular, ha conseguido unas clasificaciones mejores, ha destrozado a su compañero de equipo, pero no le podía poner más arriba, que me hubiera gustado por supuesto, y Pierre Gasly quedaría en esa sexta posición. En quinta posición he puesto a Charles Leclerc, Charles Leclerc que la verdad que creo que es muy infravalorado, lo que ha hecho esta temporada, porque ha quedado finalmente por detrás de su compañero de equipo, pero hay que tener en cuenta que a lo largo de toda temporada, ha tenido muy mala suerte, hubiera ganado en el Gran Premio de Mónaco, pero ya sabemos que no pudo salir, casi gana en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero sí que es verdad que obviamente no ha conseguido entrar en más podios. Ha tenido como digo mucha mala suerte, también se ha visto implicado en muchos accidentes que no eran su culpa, y se ha visto implicado por ejemplo en el Gran Premio de Hungría, y aún así la conducción que ha hecho Charles Leclerc ha sido muy buena a lo largo de toda la temporada, ha conseguido dos poles en toda la temporada, ha sido muy bien la verdad lo que ha conseguido hacer, desgraciadamente como digo solo ha conseguido un podio en el Gran Premio de Gran Bretaña, y le ha ganado Carlos Sainz por supuesto, le ha ganado Leclerc en clasificación, pero Carlos Sainz le ha ganado en el Mundial de Pilotos, eso es algo que yo creo que le va a hacer bastante daño, porque Charles Leclerc ya llevaba aquí bastantes años, Carlos Sainz volvió a nuevo, ahora hablaremos de Carlos Sainz, así que creo que es algo que le va a hacer algo bastante daño estadísticamente, pero creo que es bastante infrabarrado, creo que Leclerc ha hecho una muy buena temporada, lo único que ha tenido mala suerte en muchas ocasiones, y por lo menos debería quedar en esa quinta posición, y yo espero aún así, espero mucho más de Charles Leclerc, porque como lo he dicho en una infinidad de ocasiones, Charles Leclerc para mí es el siguiente mejor piloto de la parrilla, después de Max Stappen en cuanto a talento, así que para mí debería estar en esa quinta posición, y en cuarta posición tenemos a Carlos Sainz, lo de Carlos Sainz ha sido espectacular, viniendo nuevo a Ferrari, ha sido sencillamente como digo espectacular, ha quedado en quinta posición del Mundial de Pilotos, solo por detrás de los Red Bull y de los Mercedes, el primero del resto básicamente, ha rendido muy bien desde el primer día, así que es verdad que ha tenido, sobre todo al principio tuvo varias malas clasificaciones, la clasificación será un punto donde le fallaba, luego tenía que recuperar, por ejemplo ya directamente en el Gran Premio de Imola, clasificó en un décima posición, y luego tuvo que recuperar esas posiciones, aún así ha conseguido cuatro poderes, esos son los mismos que ha conseguido Lando Norris, que Lando Norris sí que se le ha apreciado mucho esta temporada, así que para que os hagáis una idea de lo que ha sido Carlos Sainz, ha conseguido liderar incluso el Gran Premio de Rusia en las primeras vueltas, que consiguió ponerse por delante Lando Norris, ha hecho una muy buena temporada, solo ha quedado fuera de posiciones de puntos en dos ocasiones, las cuales fueron el Gran Premio de Portugal y el Gran Premio de Francia, en dos ocasiones donde el Gran Premio de Portugal le desaparecieron a los neumáticos, culpa suya, o sea no estoy diciendo que no, pero desaparecieron los neumáticos y no hubiera quedado algo por delante, y el Gran Premio de Francia donde no fue su culpa porque le pasó a los dos Ferrari y su compañero de equipo quedó en decimosexta posición por lo mismo, por la misma ocasión le desaparecieron los neumáticos y Carlos Sainz quedó en esa undécima posición, Sainz ha sido el piloto que más veces ha entrado en puntos en toda la temporada, ha sido el piloto que ya una racha de entrar en puntos consecutiva más grande, como digo desde Francia hasta Aoudavi ha estado sin parar entrando en puntos, ha sido espectacular y ojalá que Ferrari el año que viene esté ahí arriba, esté compitiendo porque la verdad que va a ser impresionante esa dupla de pilotos, Carlos Sainz y Charles Leclerc. En tercera posición he puesto a Landon Norris, sus primeras diez carreras fueron espectacular, de haber sido incluso el mejor piloto de la parrilla, incluso por delante de Verstappen y Hamilton, en esas diez primeras carreras fueron espectacular, ha conseguido cuatro podios, la mejoría que hemos visto este año de Landon Norris ha sido espectacular, el año pasado fue buena temporada pero este año ha sido impresionante y la segunda mitad además ha tenido mala suerte, en Bélgica, en Rusia, en Brasil, en Qatar o en Abu Dhabi, en todos esos circuitos ha tenido mala suerte, que es algo que también desvirtúa un poco lo que ha conseguido hacer, ha destrozado a su compañero de equipo, un compañero de equipo que obviamente ya sabemos quién es, que es Daniel Ricciardo, uno de los mejores pelotos de la parrilla, lo ha destrozado, las mejoras de Ferrari en las últimas carreras también le vinieron bastante mal porque se vieron superados por Ferrari y finalmente por la mala suerte que también tuvo, ha acabado siendo superado en el Mundial de Pilotos pero si no hubiera sido el primero del resto, una temporada espectacular de Landon Norris, no le puedo poner más adelante como digo por la segunda mitad que obviamente ha tenido mala suerte pero también obviamente contabiliza, pero ha sido sencillamente espectacular. En segunda posición ya aquí nos ponemos en la panoja, Luis Hamilton o Max Verstappen, yo pongo a Luis Hamilton en segunda posición, lo hubiera puesto igualmente si Hamilton gana el Mundial, para mí Verstappen ha sido el mejor piloto de la parrilla, ahora lo hablaremos, pero bueno, el nivel demostrado por Luis Hamilton ha sido espectacular en toda la temporada, tanto él como Verstappen, vamos, han sido espectaculares, ha destrozado a su compañero de equipo como hablábamos, el final de temporada de Luis Hamilton, madre de mi vida, lo que ha hecho desde Brasil, que no podía fallar, no falló, casi consigue ganar el Mundial, como digo, no ha ganado el Mundial y no ha sido por su culpa porque hubiera ganado el Mundial, porque la última carrera se la mereció, por supuesto, y habiendo llegado empatados, hubiera ganado el Mundial, no lo ganó por lo que no lo ganó, por supuesto, ha cometido fallos en toda la temporada, que yo creo que es por lo que digo también que Verstappen está por delante, porque Verstappen no cometió tantos fallos, ha cometido fallos sobre todo, el más grande es el del Gran Premio de Azerbaiyán, por supuesto, donde tenía una oportunidad de ganarle 25 puntos a Max Verstappen y le acabó fastidiando él mismo, vamos, fue un error suyo, como estamos mencionando, pero también ha tenido ocasiones donde ha tenido mucha suerte, por ejemplo, un claro ejemplo es el Gran Premio de Imola, donde se salió fuera de pista, donde estuvo en la puzolana, aún no sabemos cómo se consiguió esa carta y el monoplaza, y había sido incluso doblado por Max Verstappen, pero hubo una bandera roja y pudo recuperarse finalmente, para mí, como digo, hubiera sido el segundo mejor piloto de la parrilla, porque para mí el primero, independientemente de cómo ha quedado el Mundial, es Max Verstappen, Max Verstappen, que además, pues vamos a poner un poco de datos por lo que ha sido para mí mejor, la posición media en clasificación ha sido 2,9, es imposible ser 1, por ejemplo, porque tendrías que quedar todas las clasificaciones en primera posición, entonces eso es muy complicado, pero ha sido 2,9, era primero o segundo en la mayor de ocasiones, aquí, por ejemplo, cuenta la vigésima posición que obtuvo en el Gran Premio de Rusia, o sea, que para que os hagáis una idea, la posición media en carrera ha sido de 1,1,84, o sea, ha quedado en más ocasiones en primera posición, ha sido espectacular, más victorias que nadie, con 10 victorias, más poles que nadie, con también 10 poles, más vueltas lideradas que toda la parrilla tiene, toda la parrilla junta tiene menos vueltas lideradas que lo que ha hecho Max Verstappen, ha quedado primero o segundo en toda la temporada, a excepción de cuando ha quedado descalificado o Hungría, que se lo llevaron puesto, como digo, para mí hubiera sido el mejor piloto de la temporada, hubiera o no ganado el Mundial. Hay gente que lo llama muy agresivo, y por supuesto que ha sido en ocasiones bastante agresivo, tenemos los casos de España, de Brasil, sobre todo Brasil ha sido un caso muy claro, pero si es que si en Brasil no lo sancionan, ¿qué quieres que haga? Pues si obviamente no le sancionan, la inconsistencia de la FIA lo va a seguir haciendo, y un día le sancionarán y lo dejará de hacer, pero es que si no lo sancionan, por algo que es claro, como fue en Brasil, que si Hamilton no se va, se hubieran acabado los dos descalificados, si Hamilton no lo esquiva, me refiero, pues obviamente si no lo sancionan, Verstappen lo va a seguir haciendo, porque entonces está bien, si los comisarios no lo sancionan, no es culpa de Verstappen, y si le sancionan, pues entonces ya no lo volvería a hacer, y luego tenemos otros ejemplos, como Reves Audi, que tampoco les quedan ahí un poco ambiguos, y si le sancionan, es muy raro, pero bueno, aparte de eso, Verstappen para mí ha sido el mejor piloto de la parrilla, y ha conseguido incluso ganar el mundial de pilotos, eso ha sido todo por este vídeo, dejadme en los comentarios, cómo sería vuestro ranking de los mejores pilotos, creéis que sería Verstappen también el primero, sería Hamilton, dejadme en los comentarios, que están encantados de leeros, muchas gracias por haber visto este y hasta el final, y nos vemos mañana, que será el día de Navidad, en un nuevo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1, un saludo.